sobre el tema encapsulamiento de tráfico de TOR en sistemas móviles LT autónomas. Muchísimas gracias Javier, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nada más antes de iniciar, quería hacerles una pregunta si alguien ha escuchado o ha leído sobre un proyecto de telefonía celular comunitaria en México o en Colombia. Levanten la mano. Bueno, ahí hay una persona, varias personas que están acá. Bueno, vengo de una organización, una ONG de aquí de México que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Nosotros brindamos, bueno, la organización está conformada por comunidades indígenas y rurales de México, de la zona del sureste. Nosotros en el equipo operativo brindamos acompañamiento para que las comunidades puedan tener un servicio de telefonía celular. No sé si en sus países existen lugares en donde no hay conexión, no hay conectividad, no hay llamadas, no hay mensajes. Pero para eso también están los proveedores de internet, que somos muchos acá los que estamos. Pero las empresas más grandes en México, yo voy a contar la experiencia de México y de las comunidades en donde hemos estado y estamos todavía. Aproximadamente las empresas de telefonía comercial pedían un requisito de 10 mil habitantes para poder tener un sitio de telefonía celular hace aproximadamente unos 7, 8 años o 10 años. Eso fue cambiando. La organización inició su vida en el 2016, pero previo a eso estuvo una organización impulsándolo también, que es Rizomática. Este proyecto tuvo la iniciativa o la finalidad de llevar la comunicación como un derecho fundamental. Eso ha sido y sigue siendo el objetivo. Este tema o este panel que les vengo a presentar es un proyecto de telefonía móvil alternativa o autónoma, perdón. Que ahora, en ese tiempo estábamos trabajando para 2G, para telefonía de llamadas y mensajes, mensajitos. Eso era nada más, no traemos o no llevamos la señal o no lo traemos por satélite, no lo traemos por cable, no lo traemos por saltos. Se origina en la comunidad y cada comunidad es un proveedor de telefonía celular. Como, bueno, acá en México están Telcel, AT&T, Estaba Telefónica. Nosotros tenemos una concesión que nos da el permiso de usar la banda de frecuencia de 850 MHz por 15 años. Esto sin fines de lucro. Proveer la comunicación a las comunidades. La gente hace uso de la telefonía, sí, pero también con el avanzar del tiempo nos dimos cuenta que la gente ya quería conexión, datos, conectividad al mundo exterior. Eso es lo que quiere la gente. No le interesa. Bueno, sí, ahí quien nada más quiere las llamadas, los mensajes, lo comunicarse con su familia en el exterior y listo. Pero la mayoría de los jóvenes, de los niños, las personas también, pues ya queremos conexión, velocidad y eso. Ahorita tenemos dos comunidades con un sistema de telefonía LTE, 4G, con el cual se provee el internet a una cobertura. Los equipos son de las comunidades, nosotros solo les damos acompañamiento, asesoría jurídica, tecnológica y un poco administrativa. Para que gestionen los equipos y también los recursos se dividen en partes entre la comunidad, la organización y fondos de emergencia. Y fondos, en este caso, ya con el 4G, fondos de contenidos, para que puedan obtengan la iniciativa o se genere la iniciativa también de las propias comunidades de generar sus contenidos. En este caso, lo que les vengo a compartir es un proyecto de investigación que realicé para mi fin de grado en la maestría de seguridad. Con estos equipos podemos instalar en cualquier lugar del mundo, nada más contener los equipos que son en hardware, son OSB, son radiobases, lectores programables de tarjeta, tarjetas programables, una computadora, celulares. Y yo le agregué una capa de seguridad para promover la privacidad y la libertad de expresión. Este es un proyecto que también no es obligatorio, es una propuesta que se le puede dar a las comunidades para que puedan navegar de manera segura, entre comillas, porque no hay nada seguro en internet. Y como software, utilizamos ya sea distribuciones de Debian, Ubuntu, Raspbian, el software que utilizamos se llama Open5GS. Open5GS es un proyecto de código abierto, que con eso se puede implementar un sistema de 4G o de 5G también. Nada más la conectividad, lo que hace las librerías, las radiobases son las que cambian y algunas configuraciones. Y hoy trabajamos en conjunto con unos compañeros de la Universidad de Washington, Matt Spencer y Esther, que estaban estudiando y desarrollaron el proyecto CLT, que es Community LT. Y el paquete de Howlash, que es como el sistema de prepago. Y el análisis de red con Wireshark y también todo. La arquitectura de un sitio no es tan complejo. Una computadora fanless, una computadora para administración, la conexión a internet. Y ahí está una capa de un router con OpenWRT configurado para que corra un cliente de Tor y por ahí sacamos el tráfico. Y en este caso, bueno, el tráfico que pasa es el, bueno, Tor únicamente encapsula el tráfico TCP. El UDP no va a anonimizarse, no va a estar encapsulado. Y acá arriba tenemos el transreceptor. Nosotros ocupamos equipos desechados por Ericsson. Que en vez de que, este por ejemplo es un Beissel, un chino, que más o menos está a cinco mil, cinco mil quinientos dólares. Eso nos cuesta con equipos desechados de segunda mano. Nos cuesta toda la instalación del sitio. Y pues ya nada más, los dispositivos móviles configuramos los lectores de, bueno, este es un laboratorio. Es el nodo B de Beissel, de los chinos, una fuente de alimentación. Una computadora con Bebian, Ubuntu, un Raspberry, el router y aquí es la salida al internet. Es un regulador de voltaje. Y este es un programador de SIMs. Y esta es una SIM programable que se venden igual muy económicas. Se programan. Lo importante, la diferencia entre 2G y 4G, es que en el 2G, el teléfono, aquí me voy a hacer vuelos un poco. El teléfono no autentica la red. Pero la red necesita autenticar el teléfono. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una SIM card de cualquier operador. Y me voy a conectar, autorizo a la SIM cuando solicite la conexión, la autorizo y a la siguiente conexión me conecto. En el caso del LTE no, necesitamos conocer algunos valores que si también las perdemos, pueden clonarnos las SIMs y pueden hacer cosas, muchas cosas con eso. Y también hay algunas cosas que son interesantes con esta tecnología. Que pueden interceptar, bueno, con el 2G se pueden interceptar SMS. Hay mucha información para... Y si quieren buscar ahí sobre MSI Catcher, son puntos de conexión falsos para que, más para el tema de vigilancia. Lo importante acá son el IMSI, que es el código identificador del SIM. La llave de la SIM de esto. Y el OP o EPC, que es el código del operador. Con eso, agregando la base de datos del sistema de telefonía, lo insertas en tu teléfono, prendes los equipos y ya tienes... Bueno, lo conectas a internet porque si no vas a poder tener conexión, pero de manera local. Si no tienes internet, puede funcionar, pero vas a navegar a menos que tengas contenido local nada más. Ya le conectas a internet. De hecho, nosotros trabajamos con 5 megas para una comunidad. Porque los costos son muy elevados. Los costos en México, no son en los países. Para llevar internet de las ciudades a las comunidades, son muy elevados. Ahora, otra opción. Tenemos un sitio que también está en prueba piloto, con Starlink. Que también... ¿Qué nos permite tener este sistema? Bueno, ahí es la interfaz de administración del nodo B. Es un... Ahorita les... Ahorita les continúo. Tenemos un sitio con prueba piloto, con Starlink. ¿Qué ventajas tenemos? Podemos controlar todo lo que queramos. Crear los paquetes que queramos. El proyecto, ¿qué diferencia hay o qué desventajas hay? La conectividad, la velocidad, depende de lo que nos entreguen los proveedores de internet. En las comunidades, lo que nosotros pedimos es que nada más nos tengan las... Una... El sitio preparado. Cuando inicié el proyecto, un sitio preparado era poner un bambú y una radiobase. Y con eso funcionaba. ¿Por qué? Porque los equipos le pertenecen a las comunidades y es... Es el recurso que ellos no tienen y lo consiguen para poder implementar un servicio. Bueno, esto es una parte del proyecto de la investigación que fue con el servicio de torres activado. Pues podemos navegar a Facebook o lo que sea, cualquier... Es el tráfico que aparece. Con el micro tick, bloquear un nombre de dominio. Pues ahí está el Facebook. Estos equipos son MIFI, que convierten LTE a Wi-Fi. Aquí ya está bloqueado y la conexión no te deja abrir nada. Con el torres activo, el tráfico va pasando hacia uno de los nodos de torres. Y verificamos también el tema de las... Verificamos que estemos conectados con el dispositivo con un teléfono celular. Y ya estamos navegando con la IP de un servicio de... De un nodo de torres, perdón. Y acá podemos... Bueno, acá revisando la IP del nodo de torres, podemos entrar al nodo de torres. Bueno, la IP. Verificamos que nodo es. Podemos utilizar VPN, sí. Esto va más un punto de... De en donde... Conocemos... No sé si conocen el tema del circuito de torres que tiene entradas... No, de entrada, medios y de salida. Que no se relacionan unos con otros. En teoría no debe de... Saber quién conecta uno al otro. Bueno, el que le antecede, creo que no debe de conocerse. Pero una VPN, si estamos o si están en una situación de bloqueos de alguna empresa... Acá, por ejemplo, Telmex bloqueó los servicios de torres en algunos nodos que es hace unos dos o tres años. Y se puso una... Se impugnó una cosa con un compañero que es Jacobo Nájera, que estuvo llevando este proceso. Porque hizo la investigación de que Telmex estaba bloqueando algunas rutas hacia los nodos de torres. ¿Qué desventaja vi en el tema de la red autónoma con 4G y en el encapsulamiento sobre torres? Aunque tuviera yo 200 megas o un gigabyte por segundo de conectividad... La limitación va a ser... La velocidad que me dé el circuito de torres. Que con las pruebas que hacíamos eran de 200 megas de descarga. Y nos bajaba hasta un promedio de 6 megas. Y para una red de telefonía no va a ser... No debería ser un servicio. Pero ahora... Por mi parte, la propuesta también es... Hay empresas... Microsoft con Edge empezó a dar VPNs gratuitas ahí en su navegador. Porque también no podemos ofrecer una conectividad que nada más... Que quien desee pueda nada más apretar un botón y le deje navegar por torres. O sea, la propuesta también puede ser para que las... Si se pudiera que las empresas de telecomunicaciones te digan... Quiero un proyecto... Quiero navegar por torres. Ya sea de ellos que cobren o no cobren. Pero nada más que la decisión sea de cada persona. Ahí estaba... Le podemos poner a los SIMS el nombre del proveedor. Que nosotros somos Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias TKC. Y el teléfono ya detecta... Bueno, va a aparecer el nombre del proveedor. La velocidad... Bueno, ven la ubicación de dónde es. Me conecté a un nodo de Frankfurt. Acá el PLMN es el código del país. Que en México es 33407. Y la subida pues también nos vamos a limitar mucho. Aunque tengamos las... Las velocidades más grandes. Y... Aunque tuviéramos las velocidades muy elevadas... La limitación es la velocidad que nos da el nodo. Ahora, otra de las propuestas también es... Que mientras más nodos estén en los países... Más rápido va a ser... Eh... La conexión. Esa es una de las... De las propuestas y también como... Eh... Ahorita son... Pruebas piloto que estamos haciendo en... En comunidades que tenemos... Comunidades de 19... 50 usuarios. Pero también la desventaja... En temas... Legales... Que hemos tenido... Es que nos asignaron... Además de la frecuencia de 850... Nos... Permitieron usar una frecuencia para LTE... De 900... Que en México no utilizamos... No es común esa frecuencia... Y los teléfonos celulares... Eh... Con frecuencia de 900 MHz... Esa es una de las limitaciones que... Que hemos encontrado... Hemos estado acompañando también en... En Colombia... En el Cauca... A... Sistemas de telefonía... De 2G y 4G... Que... También... La batalla legal... Siempre es lo jurídico... Esto... Es... Una de las desventajas que hemos notado también... Porque es un proceso en el que puede durar... Meses hasta años... Nosotros... Eh... Tuvimos un... Un problema con los... Con los impuestos que nos estaban cobrando... Porque nos estaban cobrando... La concesión nos permite usar... Eh... La región 7... Que son 5 estados... Oaxaca... Veracruz... Chiapas... Guerrero... Y Puebla... Pero la... Nosotros somos... O éramos como 12 personas... Para toda... Toda esta región... Entre... Cuatro personas técnicas... Cuatro del área social... Y... Dos administradoras... Y... Y cosas... De... De la estructura organizativa... Ahí... Lo que... Nos ha tocado hacer... Y lo que nos... Nos pasó ahí... En esta experiencia... Fue que nos estaban cobrando... Como las... A las empresas comerciales... Por un municipio... Que no es... En donde no podíamos estar... Que de hecho no podemos estar... En donde ya hay... Telefonía comercial... Pero ellos... Si pueden llegar a instalar... A donde ya estamos... Eh... Nos... Nos... Nos estaban cobrando... Por el municipio... Como tal... En San Cristóbal... De las casas... De las casas... En Chiapas... No podemos entrar... Pero... Había una comunidad... Una comunidad pequeña... Pero pertenece al municipio... Y nos estaban cobrando... Por todo el municipio... Se hizo una batalla legal... También... En la que... Se pudo... Con la Suprema Corte de Justicia... Se llegó hasta la Suprema Corte de Justicia... Se logró a que... Nos exentaran los pagos... Pero eso duró dos años... De que no pagáramos los impuestos... Porque no estábamos generando un lucro... Si no estábamos tratando de apoyar a las comunidades... Y las... Y... Y todo era... Como un fin más... Del derecho a la comunicación... Con el 2G... En el 4G... Es con el derecho a la información... Pero también... Lo que estamos buscando... Es que no nada más... Se lleve el... El servicio de internet... Y ya está... Estamos tratando de que... Se... Se evangelice... Alguien... Estaba diciendo... O ha expresado... Esa palabra... Y pues... Es... La evangelización... Y la concientización... De... De hacer el uso adecuado del internet... Pero también... De las implicaciones de... Que nos... Que nos lleva a que... A que estemos hiperconectados... Que todo lo que estemos... Nuestros dispositivos están enviando información a cada rato... Eso... Ha sido también... Algo importante... Que estamos tratando de promover... Que la gente... Esté consciente... De los riesgos que lleva... Estar conectados... Y conectadas... En internet... Eh... Pues bueno... Esto es... Un poco de lo que... Quería... Presentarles... Y compartirles... Que es... Un proyecto de... 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 Que puede... Puede ser... Instalado... Si no tuviéramos el... Permiso... Y si por mí fuera... Que soy un técnico... Que... Si tuviera yo la capacidad de levantar... Sitios en donde sea... Los levantaría... Pero tenemos que respetar a las... Regulaciones... Y los permisos que nos... Que nos solicita... Pero más por el tema de conectividad... Pero... Eh... Nos toca hacer las batallas también desde... Paso a pasito... Se llega a muchos lugares... Bueno... No sé si tengan... Algún comentario... Nada duda... Les pido yo... Responder... Tenemos una pregunta remota... ¿Hay alguna pregunta en... La asistencia? No... Tenemos una pregunta remota... Buen día... ¿Qué respuesta... O trabajo se ha hecho... Con los ISPs... Cuando bloquean... TOR? Son impugnaciones que... Tienen que... Son de trámites... Muchos trámites... En el que se tiene que estar solicitando... Eh... Enviando evidencias... Eso es lo que... Se tuvo que hacer aquí en México... Para que pudieran liberar esos... Esos bloqueos... Excelente... Muchas gracias... Entonces... Javier... Por la presentación... Un fuerte aplauso... Gracias... A continuación... Tenemos una presentación más... Esa presentación será... Remota... Virtual... De Graciela Bechi... Ella es... PH...